Número 5 Este es el empanadich de las ventas. Pedí una empanada de queso y una de pollo. Lo que no me gustó es que tenían un sabor a empanada congelada. El local tenía un olor a fritán. La masa de verdad que era súper gruesa. No estaba mala, pero no es lo que se acostumbra en una empanada. Se nota demasiado que no están hechas al momento. La salsa de azahora buena. Se demoraron entre 10 y 15 minutos en traerme el pedido. Mira, el precio es bastante más alto que en otros sitios. Entre 4.70 y 4.90 según su página de pedidos. Yo le doy un 2.5 de 5. Agua para enjuagar ese manjurje y adiós. Número 4 Después en Casa Mestiza encontré esta selección de productos venezolanos. Club Social, Harina Pan, Pirulín, Dalvito. El tamaño de la empanada me impresionó bastante. Pedí igualmente de pollo y de queso. El precio también es bastante alto. 4.50 por empanada. Como puedes ver, el relleno no se separó de la fritura. Esto no es una buena señal en las empanadas. Yo le doy un 2 de 5. Yo no volvería. Número 3 En la taberna del pintor, bueno, la atención fue bastante buena. El señor era muy amable. Las empanadas súper finitas, súper crocantes, pero bastante pequeñas. El precio la verdad es que no estaba mal. Era de 3 euros por empanadas. Y yo le doy un 3 de 5. El relleno era poco y tenía un sabor distintivo, pero no era malo. Un poco de agua para el menjurje y adiós. Número 2 El imperio de la empanada. La atención es excelente. Las empanadas siempre están recién hechas. Se la hacen al momento. Si quieres llegar y que tu empanada esté lista, puedes llamar y pedirla por teléfono o por WhatsApp. Además tienen empanadas especiales como de tajada, que es plátano macho frito, jamón y queso, patata y queso. Precio es de 2.50 euros por empanada. Pero si haces el pedido por Uber Eats, sube un poco a 3.30. Le doy un 4 de 5. La atención es excelente. Número 1 En el número 1, el horno café bar, porque me queda más cerca de casa. La atención de verdad que es muy buena. Lo atienden sus propios dueños. Y los precios son muy parecidos a los del imperio de la empanada. 2.50 euros. Nos suena bastante tranquila. Somos de calle menor, así que a mí no me da miedo meterme a carabanchel. Yo le doy un 4.5 de 5 y es de verdad de mis favoritos. Voy constantemente los fines de semana a disfrutarme una buena empanada. Espero que te haya gustado este recorrido. Y si te gustó este video, recuerda compartirlo, darle un like y suscribirte. Bye.